Sus amigos y parientes hoy lo van a visitar Hace solo un par de meses que está preso o no va Él se enamoró perdidamente Sin pensar que lentamente Sin pensar que lentamente Su vida se iba a visitar Mira, otra noche sin dormir Solo sigo feliz Ahora neta comprendí El pasado me persigue, no me voy a corregir Mira, otra noche sin dormir Solo sigo bien feliz Ahora neta comprendí El pasado me persigue, no me voy a corregir Últimamente he intentado ser fuerte más mentalmente No preocuparme por lo físico y crecer interiormente Saber que la vida es más fácil si la vives en el presente Y que no hay obstáculo más grande que el que se alberga en tu mente Llenándote de prejuicios y comentarios incoentes Teniendo un lazo a lo material y no disfrutando del presente A mediocre barbiquen creciendo inocentemente Pensando que la realidad es lo que en redes sociales se les presente Mientras políticos piensan que contribuyen a una democracia Solo llenando el del odio al pueblo con todas sus falacias Siendo egoístas por una vida propia Creyéndose únicos y despegándose de la flota Piensan que con dinero tendrán las puertas del cielo El cual ni existe, ¿sabes? Todo fue invento del clero Y si se siente culero Que ahí en las esquinas hayan ido tiriendo dinero Mientras políticos matan gracias a un fuero Pero he visto, ¿sabes? A más de una de esas pinche ratas Pagando montones de dinero por un beso que no les dan en casa Es más triste ver como su vida la pasan Intentando llenar sus huecos con chatarra Pero eso no les pasa Acostumbrado a lo de siempre Dicen que no es tan normal Mil párpados cerrados Pesadillas se hacen verdad Atrapados a otra silla De un árbol quieren flotar Mientras yo respiro hondo Soplando a lo natural Hay tantos que traicionan Ya nadie quiere ser leal Tontos en su cuento Encantados no ven lo real Hay noticias fatales Almas en estado petal Sufriendo por el viejo de verlo solo vegetal ¿Y qué tal? Que yo estuviera en ese lugar Ya no importa con quién cuentas O si te van a llorar El día que no esté a poco se me va a extrañar Otra noche que no canto Pero el ritmo suena igual Tienen charco por los que al cielo solitos se van Bendición a los que piden Maldición a los que no dan Nunca digas que va firme Hay pies que quieren tirar Ni te fíes de tu sombra Otra luz siempre saldrá Tiren ese charco por los que solitos van Bendición a los que piden Maldición a los que no dan Nunca digas que vas firme Hay pies que quieren tirar Ni te fíes de tu sombra Otra luz siempre saldrá Mira otra noche sin dormir Solo sigo bien feliz Ahora ni la comprendí El pasado me persigue Que no me voy a corregir